Música Tiene un fuerte aplauso para nuestro gran compañero Sandy Sabiñón que está con nosotros y además también estamos hablando durante el contenido de hoy sobre precisamente esto contenidos y Sandy es un joven bastante inteligente podemos decir que también intelectual un joven elegante de las radios de la República Dominicana porque te dedicas a proyectar un género musical que lleva mucha elegancia y que lleva también un público también muy establecido que es el jazz Así es, muchísimas gracias por permitirme estar aquí compartiendo con tu público este programa que sin lugar a dudas es uno de los espacios que más conecta con la juventud entonces en este preciso momento estamos promoviendo un nuevo programa radial se llama Notas de Jazz es un espacio concebido en particular a promover los valores del jazz y en especial a promover el jazz dominicano los músicos y artistas dominicanos haciendo un historial, ¿verdad? desde el merengue jazz, de Tabito Vázquez, Guillo Carías, Mario Rivera, entre otros y en este momento que el jazz tiene una etapa muy particular en la sociedad dominicana que está cogiendo mucho auge hemos visto incluso eventos como la noche de jazz en las escalinatas y otros eventos, muchos festivales de jazz también de manera que este espacio tiene también en especial vuelvo y repito, conectar con los jóvenes Claro que sí Bueno, Puerto Plata es todo un punto ya de hacer festivales de jazz también Santiago, aquí en la zona colonial también se han hecho varias actividades recuerdo el festival de jazz restauración que fue todo exquisito pero mi pregunta para ti es ¿por qué Sandy, un muchacho tan joven se va, se inclina hacia la parte de hacer un programa dedicado al jazz? Bueno, yo tengo ya alrededor de 6 años produciendo programas radiofónicos y había participado ya en 2 que tenían que ver con jazz aunque ya desde pequeño venía escuchando la música por mi padre que tiene una experiencia de radio formidable Paco Sabiñón tiene más de ya de 15 años, 20 años entonces, pero ya en esta etapa cuando formé 5 o 6 años atrás formé parte de varios programas radiales, me tocó producir no estaba dentro de los personajes y eran de jazz entonces ahí me formé y comencé a investigar y todo eso y aquí estamos Pero tú eres muy centrado porque aparte del jazz también tú eres un joven político José Laluz debe mucho, te debe mucho a ti por parte de su triunfo o sea, porque trabajaste fuerte ahí y sobre todo hiciste un trabajo muy enfocado hacia la gente joven Dentro de la balanza, ¿qué pesa más para ti? ¿La parte del Sandy y de los programas de radio o el Sandy también que se inclina hacia la política? Bueno, yo creo que las dos y no solamente por José Laluz sino por el gobierno por el presidente Danilo Medina en sentido general que ha hecho una labor formidable y nada, eso es parte de nuestra vida también, la política y ahí estamos Muy bien, o sea que voy a aprovechar y te voy a preguntar a ti de los grandes retos que tiene la República Dominicana hacia el tema juventud y es un tema que estaremos debatiendo durante todos estos días casi un mes El tema juventud en el país ¿Cuáles son los retos que tú crees que se deben enfrentar o que se deben aplicar para el mejor desarrollo de este segmento poblacional? Bueno, yo pienso que la educación en primer lugar hay que insistir en la formación en la cultura, que es el tema que me compete tú sabes que luego de la caída del muro de Belín en 1990 ya los procesos sociales cambiaron entonces los jóvenes de ahora cuando van al aula no comprenden el esquema del profesor antiguo entonces eso es lo que Mark Prensky llamaba nativos digitales entonces hay que formar a los nuevos jóvenes con los nuevos complementos de la tecnología sobre todo y el presidente Danilo Medina lo está haciendo muy bien ahora con este nuevo proyecto que se llama República Digital y hacia allá vamos hay que insistir en la educación ese es el tema fundamental o sea, apostamos más educación más parte técnica, más digital o sea que sería todo un éxito Sí, porque todavía según las estadísticas nosotros tenemos un 44% creo de brecha digital hay poco acceso todavía al internet a la tecnología la tecnología es muy tecnológica en República Dominicana así es a propósito de así es Sandy, en cuanto a tema musical y volviendo a lo que compete de la radio que es en Quisqueya FM ¿qué día es? 96.1 los sábados de 9 a 11 de la noche ¿a qué tú apuestas más? ¿a lo que es el jazz o al dembow, reggaetón? ¿qué apuestas tú? bueno, al jazz indiscutiblemente porque el jazz juega un papel importantísimo en todas las etapas importantes de la sociedad desde 1800 hasta ahora en la Guerra Fría Louis Armstrong uno de los artistas trompetistas más preponderante del género jugó un papel importantísimo David Rubeck o sea, hay muchos el jazz es una familia de géneros que está basado en contextos sociales lucha contra el racismo lucha contra la esclavitud muchísimos, muchísimos temas y bueno, con eso que dices es que hay una teoría entonces o desmontamos una teoría que la gente dice que el jazz solamente es para la gente muy rica y muy inteligente eso es un error el jazz es un género totalmente popular y ese es uno de los objetivos en los cuales nosotros hemos querido insistir también como formación exclusivamente a los jóvenes que a veces no saben lo que están escuchando si es un pop o es un jazz entonces, por ejemplo en el programa nosotros identificamos cada forma de hacer de jazz porque el jazz tiene varios ritmos cool jazz dixieland free jazz que es un género de jazz que fomenta más la introspección que quizás ese es el que los intelectuales han asumido y por eso es más difícil de digerir pero el jazz en sentido general es un género popular popular para todos excelente y cuando yo me meta a una carrera política te voy a buscar para que me asesore un abrazo grande y un honor tenerte por aquí gracias gracias